No voy a hablar de cobre de sal porque no tengo mucho conocimiento y les pido disculpas. A la pluma. Sí, he dicho que si Eber Cantero él no hubiera tenido tanta lesión o no le hubieran sucedido cosas que yo no sé es un jugador formidable ese paraguayo. Y ya tantos años y en puros equipos chicos yo creo que se perdió pero un jugador formidable tiene nada bonoso. Creo que Perich dio de otra forma él a su solo equipo cuando el equipo le temblaban las piernas producto de un estado emocional, cosa que sucede de un estado emocional de los pobres muchachos Barnechea estaban siendo avasallados por Barnechea donde existía un espacio tremendo tremendo en mitad de campo de juego o sea y estamos hablando de Barnechea que está descendido en el último lugar está descendido felicito a la gente de Barnechea por su honestidad es verdad y Perich los levantó a punta de garabato y a punta de cuestiones que se hicieron en el fútbol lógico que se hicieron en el fútbol y donde le hizo muy bien al equipo Perich entonces hay gente rescatable está Perich está Bonoso está Eber Cantero está Escobar un montón de muchachitos también que juegan en el medio y yo creo que son fueron merecedores fueron merecedores absolutos de este campeonato que a mí no me gustan a mí me gustan los campeonatos de verdad estamos de acuerdo me gustan los campeonatos me gustan los campeonatos de verdad no como esto no me gustan los campeonatos de verdad